Presidenta, tras el debate anterior no me puedo abstraer de decir que, como saben muchos de ustedes, soy de Colombia, llevo 23 años viviendo en España y en Madrid, y les puedo asegurar que Madrid es una tierra de oportunidades. Y nunca, nunca me he sentido discriminado. Madrid no es racista, Madrid no es xenófobo, Madrid no es homófobo, y yo hoy estoy aquí donde estoy porque he querido y Madrid me ha ofrecido las oportunidades. Espero que se respete mi opinión, no por ser del Partido Popular se me vaya a discriminar. Señorías, durante este verano hemos presenciado precios de la electricidad que han batido su propio récord histórico, semana tras semana, día tras día. En los últimos días se ha alcanzado el precio de electricidad más caro de la historia en el mercado mayorista del español, con un encarecimiento de más del 240% con respecto al mes de septiembre del año pasado. Sin embargo, para la ministra de Transición Ecológica, a la que yo más bien llamaría ministra de Electrocusión Ecológica, esto del incremento de la factura eléctrica es una cuestión de meros eurillos. O para el ministro Escrivá, esto es una cuestión de consumo desproporcionado de energía por parte de los españoles. O lo que es peor aún, escuchar oír al presidente del gobierno en el Senado esta semana que la luz no nos cuesta todos los días. Claro, eso lo dice él, que está en su palacio y no sabe lo que nos pasa a los autónomos y a los hogares sencillos y corrientes de este país. Señorías, ¿dónde queda, dónde está la tan manida pobreza energética de la que tanto se habló en otra época reciente cuando bajo un gobierno del Partido Popular en la Moncloa la electricidad tan solo se había incrementado un 4 u 8% y hoy que el incremento es de más del 200% no ha provocado una sola manifestación? ¿Qué pasa? ¿No hay color para esta marea? Si para otros gobiernos el señor Pedro Sánchez pedía dimisiones, ¿por qué a día de hoy no ha dimitido nadie del gobierno Sánchez? Y si hacemos caso del señor Pablo Iglesias en el 2016, pedía en el Congreso guardar un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética. ¿Qué nos toca guardar hoy? ¿Una hora y media de silencio? ¿Acaso no dijeron ustedes que no dejarían a nadie atrás y prometieron un escudo social al que han electrocutado ya disparando la factura? Las escasas medidas que desde el gobierno nacional se han aplicado y se proponen para solucionar esta situación llegan tarde y mal. Y lo peor es que todas son medidas temporales para los próximos tres meses o seis meses. Pero eso sí, lo que hoy supuestamente nos rebajan en la factura de la luz nos lo cobrarán a partir de abril de 2022. Y no lo digo yo, lo han dicho los propios miembros del gobierno en sede parlamentaria. Por eso, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez Aceras, no podemos aceptar, como ya hemos podido comentar antes, no podemos aceptar su enmienda presentada porque no podemos avalar ni la expropiación de dudosa constitucionalidad, ni el intervencionismo de sus medidas, ni la inseguridad jurídica generada por las mismas. Nuestro modelo no es el de la confiscación. Nuestro modelo es el modelo del crecimiento, de la seguridad jurídica, de baja carga fiscal y colaboración público-privada. Señorías, con anterioridad a 2018, ustedes conocían esa forma de calcular el precio de la luz. Y lo que han hecho con la reforma tarifaria aplicada a partir del pasado mes de junio es agravar aún más la situación de miseria energética. Señorías, apelo a aquellos argumentos de pobreza energética tan válidos para ustedes en el 2013, 2015 o 2017, para que apoyen esta proposición, no de ley, que presenta hoy el Grupo Popular a esta Cámara, la cual pretende dar soluciones inmediatas, sostenibles, también a largo plazo, y que redundan en competitividad de nuestra economía para atraer empresas y crear empleo. Y, por cierto, señora Presidenta, hemos llegado a un acuerdo, una transaccional, con el Grupo Parlamentario Vox. Desde que gobierna Pedro Sánchez han crecido las bases mínimas de cotización de los autónomos. Además, los carburantes son un 25% más caros. La inflación es la más elevada de los últimos 10 años y la electricidad hoy es un 240 más cara que hace un año. Señorías, casi el 45% del coste de la factura se debe al intervencionismo público del Estado, a decisiones políticas del pasado totalmente exógenas a la actividad propia del sector. El crecimiento exponencial de los costes del sistema eléctrico español se multiplicó por cuatro bajo gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Este sobrecoste, que se tradujo en déficit tarifario y, por tanto, en deuda, lo pagamos hoy en la factura de la luz. Adicionalmente, pagamos todavía la moratoria nuclear que el Partido Socialista llevó a cabo en los años 80, otra decisión política que solo ha conducido a mayores costes del precio de la luz hoy. Ante este panorama, y a pesar de heredar un sistema prácticamente quebrado, entre 2014 y 2018, bajo un gobierno del Partido Popular, se consiguió un superávit en el sistema eléctrico. Sin embargo, en el primer año completo del gobierno Sánchez 2019, volvió a aparecer el déficit tarifario, 500 millones de euros. Señorías, desde el Partido Popular nos posicionamos a favor de decisiones que supongan recuperación y superávit. Y para ello, ya que las comunidades autónomas no tienen competencia en la materia, instamos al gobierno de la Comunidad de Madrid a dirigirse al gobierno de la nación para bajar de forma permanente el IVA, eliminar el impuesto a la producción eléctrica, financiar con cargo a los presupuestos generales del Estado los sobrecostes de producir electricidad en las islas, en Ceuta y en Melilla. Señorías, espero su apoyo a esta proposición no de ley, dada la situación de miseria energética que pueden estar viviendo muchas de nuestras familias madrileñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Bien, os he presentado.